Gracias. El que está mayor tiempo despierto se va a ganar una barra de chocolates, porque ya no hay barras casi disponibles. Bien, en fin, en esta presentación lo que… Perdón, no abrí el PowerPoint. ¿Qué es lo demás? Bien, en esta presentación lo que vamos a mostrarles es los distintos periodos de agotamiento del protocolo VIVE4 junto con las fases de agotamiento que nosotros hemos definido con la finalidad de, bueno, definir redundante, definir estos dos periodos de agotamiento. Perfecto. Entonces, era evidente que alguna vez el bloque IVVE4 iba a terminar, así que por lo tanto la comunidad propuso cambios a la política del ACNIC. Para esto, bueno, se definieron ciertos bloques para definir cómo vamos a ir agotando gradualmente estos espacios. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Sergio Rojas, soy responsable del área de servicio de registro del ACNIC. En esta área lo que hacemos es la administración de los recursos numéricos para la región de América Latina y del Caribe, es decir, IPVE4, IPVE6, ACNIC. Y como les dije, ya era evidente que el protocolo IPVE4 iba a terminar en algún momento. Por lo tanto, la comunidad propone cambios a la política y define cómo vamos a tratar los últimos espacios disponibles en el ACNIC. Entonces, en el capítulo 11 del manual de políticas podemos encontrar que se reservan dos bloques especiales. Inicialmente eran dos barras 12, pero después de la última reunión se aprobó una nueva propuesta, o sea, una nueva política, que lo que hacía es expandía ese barra 12 a dos barras 11. Entonces, ¿cómo trataremos estos dos barras 11? El punto 11.2 se reserva un barra 11. O sea, tenemos dos últimos barras 11. Lo que hacemos es, cuando alcancemos el primer barra 11, las asignaciones van a ser realizadas como máximo, un prefijo barra 22 y como mínimo, un barra 24. Es decir, un barra 22 para proveedores de internet y un barra 24 o 23 o incluso hasta 22 para usuarios finales. Pero entiéndase, cualquier SP no va a poder pedir más que un barra 22. En este periodo, asignaciones adicionales podrán ser realizadas solamente seis meses después de haber recibido. Antes, antes no. Cuando lleguemos a agotar este primer barra 11, tomamos el segundo barra 11 y en este periodo solamente van a hacerse asignaciones de la misma forma que en el primer 11, que son como máximo, un barra 22 y como mínimo, un barra 24. Solo que las asignaciones van a ser realizadas solamente a organizaciones nuevas. O sea, ya no serán realizadas asignaciones adicionales a organizaciones que ya son miembros del ACNIC. También existe un punto de la política, es el 11.3, que define que cuando alcancemos barra 9 recibiremos un pool de la IANA. Este pool va a tener un tratamiento. Entonces, el pool que recibamos, no tengo en mente ahora cuánto es la cantidad, pero el pool que recibamos de la IANA se va a sumar a este último barra 11. Entonces, tendríamos el último barra 11, el cual va a ser usado para solamente nuevas asignaciones, más lo que recibamos de la IANA. También ayer se aprobó, el martes, se aprobó una política presentada por Edmundo, que hacía referencia a los bloques devueltos voluntariamente. Entonces, este último barra 11, o sea, este último periodo vamos a tener un barra 11, más el espacio recibido por la IANA, más los bloques que hayan sido devueltos voluntariamente. El mismo tratamiento se da para los bloques que se recuperan, por falta de pago o por falta de que la organización haya cerrado o algo así. Entonces, ese espacio es un poco variable, porque tenemos el 11 y los posibles bloques que recibamos de procesos de recuperación o de devolución. Para afrontar estos dos periodos, en la ACNIC, junto con los NIR, hemos trabajado en el desarrollo de distintas fases, de cómo vamos a tratar las solicitudes, con la finalidad de que sea lo más transparente posible, y en esto definimos cómo las solicitudes serán tratadas, el criterio de evaluación, periodos de facturación, etc. Entonces, lo que voy a explicar ahora, ya tenemos claro cuáles son las dos fases de agotamiento, o sea, los dos barras 11 disponibles, y ahora cómo vamos a ver cuáles son las distintas fases utilizadas en estos periodos de agotamiento. Actualmente nos encontramos en la fase 0, el cual es todo el espacio disponible actualmente hasta llegar al barra 9. Si entran a la página de la ACNIC, hay un completo reporte del espacio disponible en nuestro pool. Actualmente tenemos 0.58, 7, perdón, barras 8, es decir, estamos casi alcanzando el barra 9, por lo tanto estimamos que en un par de semanas alcanzaremos el último barra 9. Las asignaciones en este periodo son basadas en el capítulo 2, o sea, no hay grandes cambios, o sea, no hay cambios en los requerimientos, pero sí la forma que manejamos. En esta fase 0, todas las solicitudes, de hecho siempre las manejamos así, todas las solicitudes son atendidas por orden de llegada, el primero en responder, el primero en enviar la respuesta, o en ingresar la solicitud, el primero en ser respondido. Antigualmente podríamos hacer algunas excepciones, porque no había ninguna fase definida, por lo tanto, si algún ISP de repente se dio cuenta que quedó corto de espacio, podríamos haber hecho unas excepciones, y tratar con mayor fluidez su solicitud. Para los que están acostumbrados a eso, en esta fase ya no es realizada esa excepción, todas las solicitudes, sin importar cuál, van a ser tratadas por orden de llegada. En el caso de que sea una asignación inicial, en el que sea necesaria la emisión de una factura, o una asignación adicional que cambie de categoría, y tenga que emitirse una factura, se da un periodo de 30 días para realizar este proceso. Si por algún motivo en 30 días no recibimos lo solicitado, o sea, el pago, el acuerdo de servicio, o cualquier documentación, la solicitud es dada de baja, por lo tanto, una nueva solicitud debe ser enviada. Así que tengan en cuenta esos periodos. En cuanto a la fase, bueno, eso es lo que respecta a la fase cero. Lo que es la fase uno, es cuando entremos al último barra nueve, hasta que alcancemos esos dos barras once, los que les comenté al comienzo. Esta fase va a ser bien crítica, porque van a haber muchas solicitudes, el espacio cada vez va a ser más fragmentado, y entonces muchos, perdón, de fragmentado, y muchos probablemente no van a recibir el espacio que solicitaron. Por ejemplo, alguien le pide un barra 15, probablemente reciba un pedazo 22, 21, 18, así hasta sumar un barra 15. O incluso va a llegar un momento, que van a haber organizaciones, que solicitaron un barra, no sé, 19, pongamos el ejemplo otra vez de un barra 15, y solo el stock disponible sea de un 21, un 19 y un 18. Entonces, tiene la oportunidad de elegir eso, o sea, si está de acuerdo en recibir eso, recibe eso. Si no, va a tener que recibir el espacio del primero barra once, que está esperando al agotamiento de la fase uno. En este periodo es un poco más estricto el tema del envío de la documentación y el pago, pues solamente habrá un plazo de 14 días para enviar el pago y enviar los documentos. Por lo tanto, si tienen algunas gestiones medio burocráticas internas, tendrían que ver la forma de arreglar eso, porque si pasa ese periodo, la solicitud desada de baja, debiendo volver a ingresar a una nueva solicitud. Todas las aprobaciones se van a manejar de esta forma. Bueno, parece que no estoy de suerte hoy. Te dije que tenía que ir primero. También el manejo de las solicitudes va a ser tratado de la misma forma en todas las fases. O sea, todas las solicitudes van a ser tratadas por una llegada, van a tener un plazo de 14 días para enviar el pago y los documentos que sean solicitados. Y si no llegas a cumplir con esos requerimientos, su solicitud va a ser de edad de baja. Entonces, acabamos ese primer barra 11 y entramos en la última fase, que es la fase 3, donde tenemos un barra 11, donde solo van a hacerse asignaciones a nuevos miembros. Es decir, con un máximo barra 22 y con un mínimo barra 24. También utilizamos los mismos procedimientos que usamos en la fase anterior. Asignaciones por donde hay llegada, pago y acuerdo deben ser realizados en 14 días. En el caso de que no... Está, gracias. Hay un punto también que quería comentar, que es que cuando entremos en el primer barra 11, si recuerdan, se activa la política de transferencia de recursos. El objetivo de esta presentación es mostrar un poco lo que es la transferencia, porque es bien extenso y hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta. No obstante, igual pueden visitar el manual de políticas y ver el punto 2, punto 3, punto 2, punto 18, que hace referencia a la transferencia de recursos entre organizaciones, de las cuales no hayan sido producto de compra-venta entre ambas organizaciones, porque actualmente solamente se aprueban solicitudes que hayan sido producto de compra-venta entre ambas organizaciones. Como les dije, no es el punto de tratar esto, pero tengan en cuenta que cuando entremos en los dos últimos barras 11, está permitida la transferencia de recursos y pueden ver más detalles en ese punto de la política. La fase 3, como dije, es alcanzando el último barra 11. En este último barra 11 solamente se asignan barras 22 como máximo y barra 24 como mínimo y son asignaciones por única vez. Una organización que reciba un bloque IPv4 no pueda recibir más de este pool. Bien, esto ya comenté. Así que eso es todo con respecto a la fase de agotamiento. ¿Tienen alguna consulta? ¿Preguntas? Bueno, disculpas por el inconveniente que tuvimos ahora con él. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.